La cantante Shakira ha decidido romper el silencio sobre el duelo que está viviendo tras la separación de su expareja Gerard Piqué. La famosa y reconocida cantante Shakira tomó la decisión de romper el silencio y hablar sobre el proceso de duelo que está viviendo después de haber terminado su relación. Esto después de que se confirmara la infidelidad del atleta con Clara Chia, pareja que actualmente continúa unida y ha sido vista públicamente ante los medios de comunicación. Por medio de una entrevista que dio la colombiana para el programa de televisión llamada En Punto con el periodista Enrique Acevedo, decidió hablar sobre sus sentimientos y el duelo que está viviendo después de su ruptura con Piqué. Jamás pensé que podía pasar y he logrado asentir que soy suficiente. Nunca creí que podría ser fuerte, pero hay que tener fe, mencionó la intérprete. Asimismo, ella confesó que siempre ha sido dependiente de los hombres, pero tras los hechos ocurridos ha cambiado su perspectiva. Yo he sido siempre bastante dependiente de los hombres, tengo que confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado comprenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma en la vida hoy en día y me siento completa, reveló. Por otra parte reconoce que pese a que en la vida no salen las cosas como uno quiere, hay que salir adelante. Hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedazos del suelo y volverte a reconstruir y ser un ejemplo para mis hijos de que se puede, se puede sobrevivir a los embates de la vida, aseguró. ¡Suscríbete al canal!